Padre Aldo Trento recibió la visita de los jubilados bancarios ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Los integrantes de la UN y ON Nacional de Jubilados y Pensionados Bancarios, UNAJPBA, fueron recibidos por el Padre Aldo Trento, con el propósito de poner a conocimiento del religioso que los jubilados y pensionados bancarios acompañan y apoyan el gran evento propiciado por las autoridades de la Caja Bancaria presidida por el licenciado. José Caballero y denominado Banquete Solidario El Padre Trento se sintió halagado por tan grata visita y adelantó su agradecimiento por la noble causa que se está preparando para el próximo 26 de agosto. Aprovecharon los visitantes para destacar la gran gestión que está realizando el presidente José Caballero al frente de la Caja Bancaria como así también los demás integrantes del Consejo. La Fundación San Rafael Centro de Ayuda a la Vida nace de la Pasión por Cristo, presente y vivo en la Eucaristía y en los más pobres, de Padre Aldo Trento, sacerdote de la Fraternidad San Carlos Borromeo perteneciente al Movimiento Comunión y Liberación. En Asunción, se constituye como fundación el 19 de abril de 1999 para atender las exigencias elementales de las personas en el área de salud, educación, alimentación y formación humana y espiritual. Ciclista pierde la vida sobre Ruta B, jurisdicción de delira, y tapúa a joven muerta de balazo en la cabeza, único aprehendido, un policía, su presunta pareja sentimental. Padre Aldo Trento recibió la visita de los jubilados bancarios joven falleció tras disparo accidental de guardia de seguridad inauguraron la parroquia San Francisco de Asís, contenido externo patrocinado. Padre Aldo Trento